El parche Mamo Cup fue lanzado hoy en Las Vegas y es que el Comprehensive Cancer Center y el defensor de la Golden Knights, Shea Theodore, anunciaron apoyos con más fondos para Case Power Play Fundación, en memoria de Kay Darlington, sí, la abuela de Theodore, y que era una querida paciente de cáncer de mama. El fondo ha apoyado a casi 150 habitantes del sur de Nevada y ha servido como un salvavidas fundamental para quienes necesitan recursos preventivos, como las mamografías, obviamente, todas las mujeres del sur de Nevada pueden recibir una mamografía y una edición limitada de este parche de la copa Mamo. Y bueno, la idea es incentivar a que las mujeres examinen aunque no posean seguros de salud y estas son acciones que llenan el corazón y a nuestra comunidad. En lo que tengo en deporte, seguimos.